Debo agradecer a los funcionarios de CEDAPAL, de la empresa del Estado, que designaron un equipo técnico con el cual recorrimos la planta. Y me fueron explicando y fuimos intercambiando puntos de vista e informaciones respecto a la situación de la planta, a la construcción de la misma, a las perspectivas que tiene y las necesidades que se requiere para que se cumpla con el programa correspondiente. Como todos sabemos, Lima es una ciudad que tiene un plan, un plan de los recursos hídricos para Lima y Callao, que tiene un conjunto de proyectos, no es una obra sola. Parte de ese plan tiene que ver con el acuífero subterráneo, pero lo fundamental está vinculado a los grandes reservorios que se tienen en la sierra, de los cuales se derivan agua hacia Lima. Y a dos plantas de tratamiento, la de Atargea y ahora la de Huachipa. Dos plantas de tratamiento que permiten derivar las aguas hacia toda la zona urbana. Ese es los fundamentos del plan urbano, del plan metropolitano respecto al tema del agua. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado, en primer lugar, que la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa y el ramal norte complementario están en real peligro. Hay un peligro estructural derivado en la planta de tratamiento que no afecta a todas las obras que se han hecho, pero que si no se atiende adecuadamente, sí puede terminar afectando al conjunto de la obra. Y existen problemas también en algunos de los ramales, como explicaré. Problemas, ambos, vinculados a la planta de tratamiento y a los ramales, vinculados de una operación que se llama reducir el material y reducir la tecnología para supuestamente abaratar costos. Ese abaratamiento de costos es la manera de pagar las coimas. Por lo tanto, los millones de dólares pagados en coimas se derivan de ese abaratamiento de costos que ha hecho la empresa a cargo de construir la planta de tratamiento. Esa es la idea central. No es simplemente un error técnico o un problema de apreciación. Es que de manera premeditada y consciente se ha puesto en un peligro el abastecimiento de agua en Lima. Se ha ratificado por parte de los técnicos de CEDAPAL que ahora va a haber un control temporal. Esto es, ante el fenómeno del niño que se avecina, van a poder poner algunos resguardos que son ciertamente transitorios y ojalá que no sea el fenómeno tan fuerte que esos resguardos inclusive no tengan efecto. Pero el problema estructural se va a mantener mientras no se solucione lo que ha acontecido. ¿Qué es lo que ha acontecido en esencia? El río Rimac es la fuente para la planta de tratamiento. Más abajo de la planta de tratamiento de Huachipa está la tarjea que ya funciona. Y ahí el agua se maneja por caídas. Y esas caídas sistemáticas de agua son las que después son adecuadamente manejadas en el agua para poder transformarlas y tener agua potable en la ciudad de Lima. Bueno, aquí cuando se hace el estudio para Huachipa se dice vamos a hacer un reservorio, una planta de tratamiento. Y esa planta de tratamiento va a permitir separar una buena cantidad en lo especial para Lima Norte. Se está hablando de 400.000 usuarios para el agua potable en Lima. Y se hace la inversión. Pero los estudios fueron hechos de manera premeditada rápidamente. ¿Por qué? Porque se quería entregar la obra a un consorcio que ya estaba constituido, que ya tenía ese interés. Uno a veces dice vamos a acelerar la obra para tener resultados. Pero aquí el punto es que al acelerar el estudio técnico no hubo estudio técnico real. Se fue haciendo al paso. Yo he leído parte de los estudios técnicos. Y conversando con los técnicos de CEDAPAL un elemento básico, crucial. Ni siquiera ha sido atendido los estudios técnicos. Y los estudios técnicos que han presentado dicen lo contrario. ¿Qué cosa es lo básico? Alguien conocemos todos los peruanos. Aquí tenemos un periodo de lluvias de diciembre, enero, febrero en la sierra. Y ese periodo de lluvias supone que vienen los ríos con más agua. Pero supone también huaicos. O sea, caídas de piedras. Por efecto de las lluvias. Y por efecto de los diversos cursos de los ríos. ¿Qué ha hecho la empresa que hizo el estudio? Dice que el impacto ambiental va a ser mínimo. Porque ve los impactos ambientales de la construcción. Y cuando analiza el territorio, no analiza los huaicos. No existe ese fenómeno. Es como si estuviera habiendo un río en España o un río en cualquier parte del mundo. Como si estuviera una canalización de un río simple y punto. Ese es el defecto. Uno de los defectos estructurales de ese estudio de impacto ambiental para la obra constructiva. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a canalizar el agua y hacemos una caída que nos permita en esa caída, aunque sea muy amplia, muy grande, esa caída va a permitir tener un depósito de agua suficiente para poder empezar a canalizarlo y tratarlo. Pero esa caída de agua, si fuera en un río de otra parte del mundo, pero en un río que cada tres meses al año, con lluvias y con huaicos, trae piedras grandes, es absolutamente antitécnico. Es un error gravísimo del punto de vista técnico. Y eso es lo que se ha producido. Miren acá. Hemos estado visitando la planta. Esta es la planta. Se hacen unas compuertas con altura y el agua va a caer. Entonces se dice, bueno, como es una avenida de ríos y sin mayor problema, no va a pasar nada. Cuando viene el agua, no viene simplemente el agua, viene el agua con diversos materiales que la gente echa de sus casas, con ramas, pero también viene con piedras. Entonces la caída de las piedras requería tener acá una consistencia suficiente. Eso ni siquiera se ha tomado adecuadamente en cuenta. En el caso de la tarjea, son varias caídas que van amortiguando el manejo de las piedras. Porque las piedras vienen de todas maneras, en especial en tres meses del año, pero a lo largo del año. Pero en esos tres meses que vienen, vienen con más fuerza. Al no tener eso previsto en el estudio técnico ni en el diseño, es que aquí está roto, es que aquí está roto, es que aquí está roto, y es que el fondo se rompió. Y es que fueron cayendo las piedras una sobre otra y lo que era una base de concreto empieza a romperse. Ese es un primer problema estructural que indica que el estudio de impacto ambiental y el diseño técnico fue hecho apresuradamente, ahorrando costos, no pagando lo que debe pagarse, no haciéndolo con estudios técnicos de verdad, sino copiando, diciendo varias cosas y presentando situaciones donde dicen no va a haber mayor problema en la conducción del agua y en las condiciones geológicas e hidrológicas del curso del río. Miren ustedes, esto se ha producido no 40 años después de que esté funcionando la planta de tratamiento, se ha producido inmediatamente que ha empezado a funcionar la planta de tratamiento. La siguiente, por favor. Aquí está cómo inmediatamente se empieza a producir un efecto que es que el fondo empieza a ser carcomido por la recurrencia de las piedras que remueven y al empezar a remover una piedra sobre otra el conjunto se altera y se modifica. La siguiente. Aquí están todos los cursos de resquebrajamiento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dicen que han acordado con la empresa que la empresa va a decir va a mejorar el tratamiento? ¿Va a poner algunas contenciones para que estos fenómenos no se generalicen como un elemento destructivo de la planta? Hay que prenderle velitas a Fremartín de Porres. Hay que pedirle a Santa Rosa de Lima que no haya mayor problema. Pero realmente es un riesgo gravísimo con el fenómeno de niños que tenemos a puertas. Pero lo decisivo es que la empresa a cargo de esto no quiere reconocer, primero, que hay un defecto técnico desde el estudio de impacto ambiental y del diseño de la planta. Y segundo, no quiere reconocer que estos problemas, la siguiente, se han producido porque ha habido una situación lamentable para el Perú. Como no hubo estudio técnico previo, todo fue trabajado al tuntún, corriendo. constituyeron una entidad aparte de CEDAPAL que fue la que fue aprobando los estudios técnicos. Hay responsabilidades de los dos cornejos, quiero decirlo con claridad, responsabilidades funcionales y administrativas. El cornejo Enrique Cornejo, ministro del Partido Aprista en la cartera, y el otro cornejo de este gobierno que tuvo su cargo justamente que estas obras ya cuando el gobierno estaba asumiendo. No correspondió a este gobierno ni a CEDAPAL lo que se refiere a la parte constructiva, pero sí correspondió evaluar y atender y prever lo que iba a ocurrir. Y más bien lo que se hizo fue dejar que las cosas caminaran y caminaran y caminaran sin resolver. Y al no resolverlos es que viene el deterioro, viene la progresiva situación que pone ahora a Lima en una alerta estructural frente al desabastecimiento posible de una obra que iba a abastecer a todo Lima Norte y que va a abastecer desde Independencia, Comas, Carabahillo, todo Lima Norte, que es la planta decisiva para abastecerlo, un problema clave y decisivo que no está atendido. ¿Qué más ha afectado? Ha afectado también, no se ve acá, no tenemos el mapa correspondiente ahí, de que tenemos el informe dado por los técnicos de CEDAPAL que así como ha habido estos problemas de ahorro de costos y de mal diseño por mal estudio técnico en cuanto a las características geológicas e hidrológicas en vinculación a la fuente de agua que es el río, tenemos que en los canales de conducción para llevar el agua, en los pases de los túneles, hay uno donde se ha descubierto que hay problemas estructurales y que hay fallas. Ya han sido corregidos por la empresa, pero eso nos lleva a decir, ahí hubo un problema en el manejo de la construcción para ahorrar costos, esto es para poder tener plata para las coimas. Ese estudio, lo hemos pedido que nos alcancen, tiene que pedirlo la Comisión del Congreso para que alcancen este estudio, porque es una muestra complementaria y debe obligar a que el gobierno, Sedapal, le exija a la empresa que construyó y traiga a una empresa aparte que haga una evaluación técnica del conjunto de la construcción, porque el conjunto de estos túneles y toda la construcción debe ser investigada en los materiales usados. Hay ya la evidencia, y siento más claros, que se bajó el uso de adecuados materiales para poder pagar algunas coimas. Además, la empresa Sedapal ha informado en un comunicado que garantiza el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas de Huachipa. Y es verdad, no es un problema de Sedapal como empresa, es un problema de los dos cornejos, el cornejo de Alan García y el cornejo de Ollantumala, porque ambos cornejos permitieron una construcción deficiente y luego una supervisión deficiente. Ambos. Y fueron cómplices de deficiencias. Y ambos tienen que ver con lo que ha salido como documento probatorio en todos los periódicos del mundo y del país. No sé si me pueden alcanzar de mi equipo técnico, acá tengo. Y es que mientras estaban haciendo estas deficiencias de construcción, mientras estaban permitiendo estos malos manejos en la construcción, aquí están las propinas dadas por la empresa Camargo Correa a cuatro exfuncionarios apristas. Al señor Garrido Oleca, exministro, un millón de dólares. Al señor Juan Sarmiento, presidente de Sedapal, 300 mil dólares. Al señor Guillermo León, presidente de Sedapal, un millón de dólares. Y al señor Humberto Orchese, 450 mil dólares. Estos no son palabras en el viento, no son imputaciones en general, no son dichos. Son los documentos publicados en una red de comunicación del Perú que los ha difundido, que los ha presentado, que alguna vez salieron en la prensa y que luego se han ocultado o han desaparecido del tema público. Y yo quiero aquí informar que voy a presentar a la comisión que se ha instalado el día de hoy, cuyo presidente Juan Pari, voy a presentar estos informes de la evaluación del plan de gestión para la construcción del plan ambiental y de los gravísimos problemas técnicos que tiene esa planta de Huachipa, que todos indican que estos dineros salieron de bajar el costo de los materiales, salieron de reducir las condiciones de seguridad, salieron de evitar los estudios más rigurosos para hacerlos de acuerdo a las condiciones propias del país. Y se hizo copia de documentos, se hizo estudios generales para el tema ambiental y luego se evadieron los problemas reales para poder tener recursos que son el millón de dólares de Garrido Leca que significa los problemas de esta planta. Aquí están en esta limitación, en estos problemas sistemáticos de la planta, en este riesgo altísimo para el agua potable del conjunto de Lima Norte, ahí está la coima pagada a Garrido Leca y a otros funcionarios del gobierno de Alan García. Y también están los problemas de supervisión del cornejo de este gobierno que tienen que ser investigados adecuadamente. Por eso, señores periodistas, anuncio que voy a presentar a la Comisión Lavallato que se ha instalado el día de hoy que preside el Congresista Juan Pari el informe de esta visita que como parlamentario me ha correspondido en la semana de representación y que he tenido y agradezco a los funcionarios de CEDAPAL que me han dado la información técnica la visita de campo para tener todos los detalles, todas las precisiones responder las diversas preguntas que tenía para poder identificar de dónde provienen estas coimas. ¿Las coimas provienen de otro dinero o las coimas provienen de sacrificar el agua potable para los limeños? Las coimas provienen de hacer una construcción que se la puede llevar el fenómeno del niño, de hacer una construcción que se destruya rápidamente y que en vez de 40 años al año ya está con graves problemas estructurales. Gracias. Gracias.